Un padre de un niño de 10 años fue arrestado después de que su hijo llevara un arma a una escuela en Doral a principios de esta semana. El incidente ocurrió en el centro Eugenia V. Thomas K8 en 5950 Norwest 114 avenida. La policía también arrestó al estudiante que tenía la pistola de 9 milímetros de su padre en su mochila, dijeron. Según un informe de arresto, el departamento de policía de las escuelas de Miami-Dade, Arce Alan Ashville de 27 años, no tenía ningún comprobante de propiedad del arma y la mantuvo guardada en su casa en una mochila. Ashville enfrenta un cargo de delito menor bajo el Estatuto de Almacenamiento Seguro de Armas de Fuego en Florida. El arma no fue disparada, nadie resultó herido. Y en otras noticias, muchos floridanos quieren donar para ayudar a las víctimas del huracán Ian y los expertos en seguridad les recuerdan a los consumidores las señales de advertencia de las estafas de donaciones falsas. Por lo tanto, si está considerando donar dinero a los esfuerzos de socorro del huracán Ian en línea, siempre investigue las organizaciones benéficas antes de donar. Los expertos en seguridad cibernética dijeron que evite a los solicitantes agresivos que afirman tener plazos urgentes. No haga clic en ningún enlace sospechoso. Use siempre una tarjeta de crédito al donar para obtener protección adicional y considere donar a una organización benéfica bien establecida. También puede buscar organizaciones benéficas para ver si son legítimas en charitynavigator.org. Y en entretenimiento se estrena la película de suspenso y horror Ben Javiran. Una descendiente adolescente de Lizzie Borden se ve atrapada entre visiones paranoicas y una esquizofrenia enconada en medio de una serie de asesinatos en un pueblo pequeño. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.